este juego. A continuar. Más PS. Ah, he llegado antes. El Pokémon Cerdito. ¿Qué? ¡Ahhh! Ok, me mataron Se ha suicidado. Oh, hay que hacer mini-horse, puto tío. Oh, hay que hacer mini-horse. Oh, hay que hacer mini-horse. Tiene la hoja. Ojo, cuidado, eh. Oh. Hostia, esto es un problema, eh. Esto es un problema, eh. Esto es un problema, eh. No puedo saltar. Espera, espera, espera. Espera. Bueno, mal, chaval. Pues lo petroglifo. Eh, vecino. Se evoluciona el mono de planta. El mono de planta. Ah. ¿Le evolucionó? O sería mala idea. No me convence mucho el... Este... Saco al... Al... Al varón. Saco a este, al wagon, este. Me quito al panzaje y saco al wagon, este. Buenas, Luffy. Buenas, Luffy. Sí, voy a hacer eso. Dejó a este. Dejó a este. Y sacó al... Al wagon, este. Balina, allí puütfen. Aquí hay demás locos. Pero ya está. Gan flexibility. In este mediano plato. Tatedros en corte. Tatedros en corte. Tatedros. Cualondres, había y tricky öl Area de planten mi.. Oh, con un orden, tengo que oden. Pero logal. Y le voy a salvar a saisper. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No estará muy lejos, ¿no? No estará muy lejos. No, esto es yo todo, tío. Ti, ti, ti. Ti, 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 ti. Espera, tengo que hacer una cosa. Ti, 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 ti. 3, 7, 1. 3, 7, 1. 3, 7, 1. 3, 7, 1. Vale, perfecto. 3, 7, 1. ¿Qué ha pasado? No entiendo. No sé, tío. Estaba el Pokémon en plan súper grande. Ahí se queda. Ahí está. Ahí se queda. Vale, continuamos. ¿Qué susto me has pegado? En serio. Ti, 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 ti. Hazte con todos. Una Pokéball aquí abajo, ¿eh? Una Pokéball aquí abajo, ¿eh? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Estamos en Puerto Glypho. Estamos en Puerto Glypho. Te, 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 te... ¿Qué pasa ahí? GENESEC A mi parecer es un punto rojo de pipipi What? Pinta mal, eh A la cola brillante A la cola brillante A la cola brillante Ti, 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 ti Ah, el paso Rayhorn, tío Es horrible este paso, tío Es horrible Que montas en Rayhorn Mospet, no sé qué es eso, tío Que me deja pasar... no Si, si, tengo que dar a Rayhorn Que pereza, tío Que pereza Que pereza Oh Ponte repelentes Vale, de momento No pasa nada Ay, mierda Ay, mierda Te pereza ¿Qué? Ponte Te pereza ¿Qué? Igual el paso de las Pokéballes. Es que realmente las popillas. Antiparalizador. Bueno, está mal. Vamos. ¿Qué es por ahí? Ah, mira. Un combate aéreo. No sé, hay que hacerlo. Ahora se ha acabado el 3-1. ¡Hostias! Es que es 21. Hasta luego, un placer. Un placer. ¡Es 21! No se pescankou. Bien. Me voy a ganar. ¿Tienes queушка? Me voy a dar una polТы gedonde porque ta con el femenio el banco va ecuaxas. A tu Ю-1. Madre de Dios ¿Habéis visto la técnica? La técnica La técnica es ese tornado La técnica es hacer tornado todo el rato Qué gran técnica, la verdad Ocasoval ¿Tú qué? ¿Qué son? Combate Pokémon ¡Ah, que me vas a curar! Madre de Dios ¡No! Odio Raijord, tío La cueva brillante Vaya ¿Qué habrá por aquí en la cueva brillante? Eso brilla La cueva brillante Por aquí no es Qué misterio se habrá por aquí ¡Ay! Un Onix Lo pillo Igual le mato Igual le mato, eh Igual le mato Igual le mato Igual le mato Igual le mato Le mato Le mato Le mato Le mato Le mato Nani Tumparrocas Pokeball Tramparrocas ¿Pero qué pasa? Es que me cago en tu puta madre Voy a acabarlas ya que estoy Total Más empanada Y lo oleo Y le pillo Me han pegado Más empanada Más empanada Más empanada Que bonbon Un rayo, joder, mira, no te mato porque me das pena, eh No te mato porque me das pena, colega El equipo naranja ¿Quién anda ahí? Soy el Campanitas Preparaos a morir El Team Flare No me hace falta No se importa un pito lo que ocurra a los demás en teléfono No se importa un pito lo que ocurra a los demás en teléfono El peor Team Villano El peor Team Villano ¿En serio? 25 Pues es complicado, sea peor, eh Es complicado, tío, que sea peor, joder Tapa el culo, payaso Vas a poner enlaces en tu puta casa Vas a poner enlaces en tu puta casa Golping El gas venenoso No, tío No, 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 no Acá el morrito es, joder Más feo que un pie, tío ¿Tengo anti-oto? Creo que no Electric Vale A ver Tengo anti-oto Sí Menos mal, tío Tengo vallas Bueno, también Menos mal, tío Digan, tío Al llegar Tengo un poco interesante Tengo que terminar es mi colega pelear y mover con esta gente vamos a pelear a pelear Spur a por culo mi colega madre dios puedo pegar a alguien o que no puedo pegar a nadie demolición bueno, ¿tú lo has querido? madre de amor hermoso colega madre de amor hermoso colega lo que pega de amolición furia de dragón el tonto no va a esto a por culo filipollas demolición mira lo que pega demolición colega lo que pega demolición me cago en mi vida madre dios que putilla rapida no se muere ahora furia de dragón no, filipollas hostia, ando guerra, eh 21 ando guerra, tío cara de susto nah vola vol, tío vale dale ahí suscríbete oh armísero gracias a abconnecto no no a bus descubre perdon vale perdon Cuerda, güey. Vendó bien. Fosil mandíbula O el fosil aleta ¿Cuál elijo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál pillo? El mandíbula roca dragón Eso me gusta Y esto roca hielo Mandíbula Es que a mí los dragones me encantan Vale, perfecto Esto relieve Hasta luego, pringo Es un T-Rex Eso me gusta Hay que volver por aquí No jodas No jodas No jodas ¿En serio, tío? ¿Hay que volver por aquí? Venga ya, colega Dios, que me cago en todo No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Oof No jodas No jodas ¡Suscríbete! Fósil mandíbula Es un tirunto Es un tirunto Que guapo, tío A ver Vale, me voy a pillar, eh Me voy a bajar a Pikachu Porque Vale 696 696 Ahí está A ver Pikachu Pikachu Ti, ti, ti Ti, 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 ti Que le den a Pikachu, tío Es un poco como un dragón, tío Es la tiga compañía Está bien, Pikachu Pero Es un Pokémon Drago Es un T-Rex ¿Sabes? Es un Pokémon Dinosaurio ¿Cómo decir que no? Bueno Vamos a parar aquí, eh Por hoy Ha estado bastante bien Vale Poo